Hola a todos, bienvenidos a estos especiales. Ya nos estamos por ir al estudio, estamos en vivo enseguida por la pantalla de Telesol y dijimos, justo se nos dio todo, está con nosotros el Secretario General de UPCN, que es un orgullo para San Juan. Ahí me estaba contando hace treinta y pico de años que está al frente de UPCN. Bienvenido Pepe Villa, ¿cómo estás? Gracias, buenos días. Bueno, ¿hace cuánto viene? Decímelo nuevamente. Treinta y cinco años. Una locura. Toda tu vida, prácticamente. Sí, más o menos. Hace sesenta años lo vengo trabajando. ¿De qué edad tenías cuando fuiste, digamos, te dijeron, tenés que hacer cargo de UPCN? Fuiste electo. Y tenía cuarenta años. Cuarenta años. ¿Y te gusta? ¿Siempre te gustó toda esta parte? Siempre hice política, o sea, del año sesenta y tanto, empecé a hacer política, luchábamos por el retorno de Perón, que estaba en Madrid. Sí. Y bueno, entonces teníamos un grupo de juventud peronista que trabajábamos con eso, con esos objetivos, el movimiento nacional y popular por el retorno. Muy bien, y así arrancó toda tu vida en la política. Y así me arrancó, sí arranqué en política. Y luego, bueno, me integré a este sindicato, que era un sindicato de las sesenta y dos organizaciones en aquel momento, ¿no? Y hay algo, no sé, que hayas repetido, porque bueno, has sido electo durante un montón de mandatos. Sí. ¿Dónde está el éxito? En hacer cosas, por lo demás. En hacer cosas, o sea, hoy tenemos el orgullo de tener tantos servicios que no sabemos qué poner ya. Bien. Me decía ayer, mi mamá es afiliada. Y está fascinada con un PCN, el coseguro y todo lo que les brindan, la verdad que... Claro, exacto. Ese es el tema. A nadie obligamos, además el coseguro es optativo, ya nadie puede obligar, no podemos obligar a afiliarse. No podemos obligar. Así que bueno, lo único que se quiera afiliar, inclusive con la cuota sindical solamente lo puede hacer. Claro, cualquier persona puede venir y afiliarse. Cualquier persona puede venir y afiliarse de la gente que depende del gobierno provincial, ¿no? Bien. Bueno, el gobierno provincial municipal. Bueno, Pepe, te cambia así rotundamente, nosotros es una nota que vamos a hablar de todo. A mí me dijeron, podés hablar con Pepe de todo, sos hincha de boca, fanático. Sí, sí. Al punto de verlo solo. Un partido, digo, te pregunto. Sí, 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 no me gusta que esté nadie conmigo. ¿Pero por qué? ¿Pensás que traen malos que te van a...? No, porque me molesta, me distraen. Ah, ok. Me distraen, pero entonces bueno. O sea, tenés que ver los 45 minutos, o sea, los 90 minutos solo, sin nadie. Exacto, sí, sí. Sí, seguro. ¿Y qué pasa si boca pierde? ¿No se te puede hablar? No se me puede hablar, obvio. Ah, ¿y la secretaria acá de UPCN? No, 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 traen muy poco el trato, así que... Y los hijos, ¿alguien te molesta? Te dice, che, o los nietos, abuelo, perdí boca. No, jamás. No, jamás, porque son todos hinche boca. Ah, son todos. Todos hinche boca. O sea que no hay opción de ser otro club. No, no hay opción. No hay opción. ¿Le va a salir, viste, que la vida está... ¿Te va a salir el próximo nieto? No sé si puede ser. ¿River? No. 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 No, de segunda no somos. No somos, no somos, somos de primera. Bueno, Pepe, ¿y cómo va dando la cuarentena? Bien. Bien. O sea, más o menos, yo estoy viniendo casi todos los días a trabajar un rato, pero nada más, pero bien, qué sé yo, ya un poco cansado, un poco cansado, no poder viajar, no poder ir a Buenos Aires siquiera, no tenemos reuniones de consejo, nada, todo por teleconferencia y es un problema, indudablemente, que no es lo mismo que el trato directo con los dirigentes de las otras provincias, ¿no? Y con el Consejo Directivo Nacional del cual pertenezco, al cual pertenezco. Pero bueno, desgraciadamente, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar. Bien. ¿Viste que mañana hay una mesa de diálogos? Te han invitado, supongo, el gobernador ha convocado... Me ha llamado la ministra de Hacienda. López. Sí, Marisa López, sí, me ha llamado. ¿Y vas a ir? Sí, sí, qué sé yo, todavía no sabemos la hora. Pero es mañana. Sí, según decían, era mañana. Y se puede llegar, te pregunto, pero no sé, bueno, están invitados varias organizaciones. Sí, sí. La idea es buscar un consenso en diferentes políticas de Estado. ¿Se puede llegar a lograr un consenso? ¿Vos qué opinás? Es difícil. Lo quiero. Es como nosotros, Pepe Villa es espontáneo, ¿viste? Es difícil, es difícil. Creo que ha habido un atraso en la convocatoria. Se tendría que haber llamado hace siete meses. Hace siete meses. Sí. Porque hay que hacer un acuerdo nacional. Perón lo hizo en el 73 y ni siquiera a él le resultó con la conducción que tenía. Pero bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que acá salga. Para que entendamos que, o nos salvamos entre todos, no se salva nadie. Bien. En San Juan. Pero bueno, vamos a escuchar, vamos a conversar, vamos a opinar. Porque yo he visto, viste, bueno, algunos referentes, he escuchado, decían como que es algo histórico para San Juan. ¿Es realmente algo histórico? Están así como, sí. Sí. Esta mesa de diálogo, digo. Pero te vuelvo a reiterar, o sea, me gustan las convocatorias. Macri quiso hacer lo mismo, pero cuando estaba ya en el final de su mandato. Claro. No es así. Uno tiene que, apenas gana, tiene que llamar a todos los sectores. Para que acompañen, para que participen. Hay que buscar materia gris donde esté, decía el general Perón. Ah, me encanta. Hay que buscar materia gris donde esté. Donde esté, por supuesto. Pero bueno, qué sé yo, el gobernador ha sentido la necesidad de hacerlo ahora, la oportunidad de hacerlo ahora, que me parece correcto. Y bueno, iremos. Claro, bien. Aunque, bueno, viste, está bueno de no hacerlo, hacerlo de última. No, no, por supuesto, la intención es que jamás dejarla de lado, hay que hacerlo. Hay que destacar. Vamos a ver qué pasa. Pero tengo miedo de que cada sector vaya con sus propios intereses. Entonces, que uno los escucha por radio, ¿no? Por eso, sí, leyendo diario o vas viendo... Sí, me voy dando cuenta cómo puede ir la cosa. Pero cada uno defiende sus intereses. Claro. Normalmente, o sea, no hemos entendido aquello que nos legó, pero el que nos salvamos entre todos no se salva a nadie. Eso no lo entendemos, no lo hemos entendido nunca. Entonces, bueno, es difícil. Y bueno, sos bastante, me gusta porque realmente lo que decís, no tenés filtro, eso está buenísimo. Así que te agradezco. Mirá, Pepe. Y se fueron de la CGT San Juan, ¿por qué? No, simplemente porque tuvimos algunas diferencias, pero ya pasó. Con el dirigente que está al frente. Sí, en definitiva, es la conducción. Sí. Pero no, nada, nada. Sos tranqui. Nada del otro mundo. Cuando tenés así diferencias, o sea, con alguien, digo, sos de decir, bueno, ya va a pasar o va a... Sí, sí, soy fácil de perdonar. Ah, bien. Soy de fácil perdón. Así que bueno. O sea, que pueden volver o no. No, vamos a estar. Ah. Ya estamos. Pero lo que no queremos es participar en, digamos, la conducción. El secretario general adjunto era el nuestro. Sí. Entonces no queremos estar en ese lugar. Van a estar de otro lado. Sí, sí, sí. Bien, bueno. Buenísimo. Bueno, Pepe, contame, ¿qué estás haciendo? Aparte de venir a trabajar acá, no sé, en cuarentena, disfrutar. No hay deporte, no hay partido. No hay nada, desgraciadamente no hay nada. Siempre esperábamos la temporada de volei para ponernos un poco nerviosos. Claro, no hay volei. Ni siquiera eso tenemos este año. Te pones muy nervioso cuando veo a... Oh, terrible. ¿En serio? Es terrible, terrible. No me gusta que esté nadie al lado mío. ¿Tampoco? No, no, nadie. Ni mis nietos, nadie. Porque, claro. Escúchame, ¿tenés alguna cabala cuando juegas...? No. ¿No? Porque las que tenía se me rompieron todas. ¿El cual tenía? Perdíamos, perdíamos, qué sé yo, vestirme de tal color o cosas por el estilo, ya perdimos hasta luego, me pongo cualquier cosa. Es como la campera roja en Gioja, ¿viste? Más o menos. Vos la fuiste mutando. Sí, 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 ya está, ya está, ya está. Muy bien. Sí, ¿qué se siente? Porque le han ganado a Bolívar, es como ganar a Tinelli, ¿viste? El único... Bueno, seis veces le hemos ganado, siete veces le hemos ganado a Tinelli. Sí, el hombre más poderoso del país. Lo amo. ¿Y qué se siente? ¿Bien? Por supuesto. Por supuesto, ok. Por supuesto. ¿Y has jugado al Bolívar vos? No, no, no. No sé ni cómo son las zonas en la cancha. Nada. No sé ni cómo son las zonas en la cancha, pero bueno, voy, tengo pasión por eso, por lo que hago y nada más, y jugamos al Bolívar. Y bueno, alguna vez trajeron el proyecto, mi hijo, qué sé yo. Eso te iba a preguntar, porque yo le iba a preguntar, ¿cómo surgió, cómo se te ocurrió decir, che, un equipo de Bolívar? No, vino mi hijo Juan Manuel y trajo el proyecto y bueno, qué sé yo, lo aceptamos. Ah, bien. Te parte un grupo de jugadores, exjugadores, que querían jugar y bueno, jugamos y compramos a la plaza, que era de Ciudad de Buenos Aires y bueno, y jugamos. Y empezaron. Y empezamos a jugar. Yo me acuerdo que hablé, la primera vez que hablé con Escoltores fue para decirme que no podíamos tener dos equipos en San Juan. Yo le dije que no venía a jugar al descenso, venía a jugar al río. Y de hecho, y de hecho, fuimos a jugar a los primeros lugares porque salimos siete veces campeón. Qué increíble. Somos el equipo más ganador de las copas de ACLAB, somos el equipo más ganador de la historia. Qué orgullo. Veinte copas. Y Bolívar tiene diecinueve. Así que bueno, estamos ganando, además tenemos dos sudamericanos. Son las pábalas, Pepe. Dos podios mundiales, dos podios mundiales. No, es tremendo. Sí, menos mal que rompiste las cábalas porque si no, estábamos en el horno. No, ganábamos más todavía. Le dicen, acá tengo los cóndores, que yo no sé mucho de puertes, le dicen los cóndores. Pero ¿por qué? Porque se hizo una encuestita, sí, entre los chicos en un día del niño, creo que fue. Y salió el tema de los cóndores. Y la camiseta de Boca, sos tan fan, tan fan, es por Boca, la camiseta de Bole. Sí, sí. Sí, sí, sí. Después se fueron agregando colores, como el blanco, pero bueno. Ahora ya jugamos con blanco, con amarillo, con azul, con lo que haya. Pero sí, el original fue azul y amarillo. Y alguien te dijo, papá, algún chico, algún nieto, no sé, papá, dejate, aflojemos con los colores, no. No, cómo vas a decir eso. ¿Y por qué pusiste el blanco? No, porque después, o sea, la que hace la ropa, mandó una camiseta blanca, nos gustó, bueno. Una camiseta con un color blanco, tres colores, amarillo, azul y blanco. Perfecto. Celeste y blanco. Bueno, para mí ha sido un gustazo. Te voy a hacer las últimas preguntas. No me puedo ir, nosotros tenemos un segmento en el programa que tiene que ver con el celular del invitado. En este caso, el tuyo. ¿Sos de usar emoticones en los Whatsapp o no? No, muy raro, muy raro. ¿No tenés uno de VSN ahí, de la remera? No, no, no. ¿Viste que por ahí arman alguno? No. Sí, no, no. Te lo voy a armar yo, y te lo mando. Bueno. Un sticker. Sí, no, no, no hay problema. Ok. ¿Y la foto de perfil cuál tenés en los Whatsapp? No la que me saqué hace muchísimo tiempo ya. Solo. Y para estar más joven, viste. Y para ver más joven. Y estás ahí bien galán, digamos, en la foto. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Sí, sí, sí. Y esta pregunta es genial. ¿Los audios, cómo los escuchás? ¿Viste que uno los pone altavoz o te acercás al teléfono, al oído? No, me acerco al teléfono, al oído. ¿No los pones en altavoz? No, no, normalmente no, porque se escucha. Bien. Lo escuchan otros que no deben de escuchar, porque no tienen por qué escucharlo. Bueno. Y para cerrar, yo te tengo que hacer esta pregunta, porque vos sos... O sea, podés no contestarme. ¿Qué preferís vos como capitalino de San Juan? Sí. ¿Con cuál te quedás, Aranda o Emilio, como intendente? Emilio recién está dando los primeros pasos. Bien. Está bien, Emilio. Pero bueno, hemos acompañado siempre. A ti, es verdad. Siempre hemos acompañado a todos los gobiernos. Precisamente por esto, porque queremos hacer un San Juan grande. Algunos nos han salido mejor que otros, el acompañamiento, pero bueno. ¿Es San Juan que va creciendo, te pregunto? Porque, bueno, ¿vas viendo una provincia que va creciendo? Sí, 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 por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Has vivido mucho, has visto mucho. Y sí, nací acá, vivo acá. Recién me contabas de capital con las calles de tierra. En la misma casa, en la misma calle vivo, en el mismo lugar de nací. Con la diferencia que ahora está pavimentada. Ahora está pavimentada. Y al lado tenés una pizzería. Sí, además. ¿Sos de comerte una pizzería de al lado o no? No, porque no me gusta la pizzería, porque engorda y no alimenta. Muy bien, o sea, ¿comés sano? Bueno, sano. Asado. Yo te he visto mucho en parrillado. Asado, sí, sí. Muy bien, parrilladita, bife de chorizo y todas esas cositas. Sí, una asada de tira me gusta más. Me gusta más la asada de tira. Bueno, la próxima nota la hacemos en una parrillada. Una parrillada. ¿Te parece? Sí, sí, por supuesto. Bueno, mirá, cerrado acá. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a vos. Ha sido un placer. Igualmente. Nos vemos.